Mar Cantábrico, aquí en plena costa, a las 9 de la tarde, vemos allá a lo lejos en esa isla, la isla de la Virgen del Mar, se accede a través de un puente y aquí vemos dos casas en plena costa, con la red eléctrica que les llega solamente para ellos y aquí vemos lo que es, cómo rompe la ola, va subiendo el mar y va tapando ya las olas, luego va tapando lo que es la tierra poco a poco va cubriendo lo que será esta roca entera, va subiendo el mar y aquí tenemos lo que es la playa de San Juan, nos hemos dado un baño con aguas frías, olas tranquilas y aquí vemos todo lo que es, lo que llegará a subir el mar con esa piedra oscurecida que se supone que irá subiendo el mar hasta esa roca oscurecida con lo cual se accede a través de un camino, ese camino que vemos hasta llegar hasta donde hemos llegado a lo lejos tenemos el pueblo y ahí tenemos todo lo que es la arena de la playa, es una arena un poco dura, lleva un poco de concha pero está bastante bien para darse un baño fresco del mar Cantábrico San Juan de la Canal, Santander Cantabria y aquí lo vamos a dejar con estas espléndidas olas que chocan ahí contra la roca ¿Veis como tapa? tapa va tapando la roca poco a poco, va subiendo el nivel del mar poco a poco hay que irse retirándose si no, no se gana a mojar y hasta aquí nada más, sobre todo darle un buen like, like, like MUZIEK MUZIEK MUZIEK